Está bien, me critícame, lanza piedras ya, luego vete y corre Tú no eres mejor, cometo un error, que tú no, de esto no, me arrepiento No juzgaré lo que me hace humana, y aunque orgullo no siento, vergüenza no pienso sentir No lo planeaba, aunque me pasé de la raya, yo sigo viva, no es lo que quería y ahora que está aquí Es bienvenida, la historia que yo escribiría, la vida me la dio a mí No lo planeaba, al fin algo que puedo sentir